Baby, ya yo me enteré, se nota cuando me ve Ahí donde no has llegado, sabes que yo te llevaré Dime qué quieres beber, es que tú eres mi bebé Y de nosotros quién va a hablar, si no nos dejamos ver Y a veces es torcha, a veces es vulgar Y cuando te lo quito, despide los parís Las copas de vino, las libros de mar Y tú estás bien suelta, yo de esa party Tú me ves el culo fenomenal, pa' yo devorarte como animal Si no te has venido, yo te voy a esperar En mi camino lo voy a celebrar Baby, a ti no me pongo, y siempre te lo pongo Y si tú me tiras, vamos a nadarlo hondo Si por mí te lo pongo, de septiembre, de agosto Si me hiciste cojones, lo que digan tus amigas Ya yo me enteré, se nota cuando me ve Ahí donde no has llegado, sabes que yo te llevaré Dime qué quieres beber, es que tú eres mi bebé De nosotros quién va a hablar, si no nos dejamos ver Mami, me tienes buqueado, si, si fuera la buru Me estuviese parqueado, dando vueltas por el condado Contigo siempre he levantado Tú no eres mi señora, pero tomé cinco mil, que estoy en Sephora Libutón ya no compro en Pandora, como dicen a los Super Perfora Hace tiempo le rompieron el cora Estudiosa, puesta pa' ser doctora Pero, le gustan los títeres, William D. Motora Yo estoy pa' ti las veinticuatro horas Baby, a ti no me pongo, y siempre te lo pongo Y si tú me tiras, vamona a darle lo hondo Si por mí te lo pongo, de septiembre hasta agosto Cuando se pone lo que digan tus amigas Ya yo me enteré, se nota cuando me ve Ahí donde no has llegado, sabes que yo te llevaré Y dime que quererte ver, de que tú eres mi bebé Y de nosotros quién va a hablar, si no nos dejamos ver Se va a ser de hoy, se va a ser de pulgar Y si tú te lo quito, después de los paris La copa se vino, las líneas de mar Y si usted se piensa esta, yo de esa party Como fue el culo, pero me lo pongo Pa' yo devorar, se fue por mi mar Si no te venía, yo te voy a esperar Y con mi camino vamos a celebrar La copa se vino, las líneas de mar